Nos encontramos en la ceremonia de premiación del noveno concurso de arquitectura Intervención Urbana Andador Álvaro Obregón 2019, en esta ocasión me encuentro con Sergio Ramírez quien es una mención honorífica de esta edición, ¿podrías comentarnos al respecto cómo fue la elaboración de tu proyecto? Pues lo primero fue analizar el lugar y después ver sitios afines que se ha hecho en circunstancias similares y a partir de ahí empezar a desarrollar ideas e ir concretando poco a poco. Bueno, cabe resaltar que no eres, bueno, no vives en la ciudad, ¿verdad? Entonces el trabajo debió ser un poco más complicado ya que no hay como conocimiento al respecto aparte también mencionar que fuiste uno de los participantes que concursó solo, ¿esa fue una limitante para ti? Ah, no, porque avanzas en cierta manera más rápido, a veces es complicado ponerte de acuerdo pero a la hora de realizar todo sí se vuelve muy impráctico trabajar solo, además no tienes mucha retroalimentación entonces sí, es jugárselo un poco. Ok, también felicitarte, tu propuesta la verdad es que fue muy limpia, fue un proyecto muy interesante también pudimos ver en tu trabajo que hubo un poco de inspiración con respecto a los árboles de Jacaranda ¿podrías comentarnos más o menos al respecto cómo fue este trabajo? Sí, parte de la idea es extender la paleta vegetal que ya tiene la Ciudad de México muchos espacios como la Alameda, espacios importantes tienen una paleta similar la idea fue traerla con el propósito de integrar la ciudad dentro de una paleta entonces esos colores se extendieron en la propuesta Bueno, pues muchísimas gracias, felicitarte de nueva cuenta y esperar que participes en nuestras próximas ediciones hasta la próxima